Segundo tiro de esquina para el equipo mexicano. En la alineatoria de Sudáfrica, México de esta altura tenía apenas 6 puntos en 5 y 4, pero después de no, 4 en forma consecutiva, y empatando el tracimiento abajo para terminar segundos y aplicarse al mundial. Ahí está el pelotazo. Ah, se me dio bien, se nos despejó muy mal en esta ocasión. Brian Ruiz, y vuelve a regalar el tiro de esquina. Este problema sigue siendo para México, se lo voy a decir rapidísimo. No tiene posh, le falta llegada, manda un pilot. El cobro, de pierna derecha, pelota arriba, hombre que cae, en el área. Cuella al suelo, no hay que lo daña. Todo el mundo viene a decirle al árbitro, bueno. Y ya viste la falta y ya la picaste, sacan el cartón al mexicano que prometió la infracción. Ahora hay manoteos, hay manoteos con Héctor Moreno, con Javier Hernández, con el arquero Keylos Navas. Sigue en el suelo, justamente Humaya, y es el chicharito que se lleva el cartón amarillo. ¿Cómo podemos ver la reflexión? Había mucha gente, la pelota va a esta zona. Después del tren, ahí vemos que hay un caballazo. También exagera, con mucha idea. También Humaya. Se deja que hay un caballazo para quitarse la marca. Ni en falta, porque hay una pelota que todavía no está en circulación. Le costó la tarjeta al chicharito. Juega condicionado. Diego, vamos a hacer eso, Rafael. Ya se ejecuta el nuevo tiro de esquina para el equipo mexicano. No alcanzó a llegar cómodo al remate con la cabeza, Gerardo Flores. De cualquier forma, la ciudad ya no contaba. El momento de jugar ha llegado. Y la selección mexicana está lista para dar la batalla.